Música Muy bonito Porque estamos de qué? De vacaciones Estamos de vacaciones Le enseñanos el apartamento Mira Aquí Esa es la perraza Sí Y mirad La piscina que llevamos aquí Qué grande, eh? Está muy bonito Está súper bonito Sí Venga, pues luego nos vemos en la piscina Vale Venga, métete Está súper poca Venga, métete, corre Venga ¿Está frío? Templado Templadito, ¿no? Ahora bañarnos, venga Pues venga, pero quítate la chancla Oh, si está calentita ¿Está caliente? Hola ¿No? No, 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 no No, 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 no Haga la chanela Ágela Yo creo que sí, que aquí llegas tú. A ver, pruébalo. No llegas, ¿no? Seguidme por aquí. No, no llego. Todavía no, todavía no, pero más para acá. ¿Ah, si llegas aquí? No lo sé yo. No llegas, ¿no? Hola, chicos, nos acabamos de levantar y vamos a desayunar. A ver, pero se llame algo de la piscina. ¿Me sellas el hotel? ¿Vamos a un paseo? Vale. A ver. Mira, Dana. Dana, que no ha salido del vídeo todavía. No, 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 no. No, no, no. Bueno, cuéntame. 11, Daniela, ahora voy a poner la chiqui, venga, haga mi chiqui, haga mi chiqui, hola, me voy a volver, ¿cuántos años tienes? 6, pues a este le voy a dar un besito, ¡hasta! ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos ahora? A la playa, vamos a la playa y vamos a jugar con los cubitos y las palitas, ¿verdad? Sí. ¿Las llevas ahí todas? Sí, sí. Madi, hola. Hola. ¿Por allí? Sí, soy famosa. Vaya calor vamos a pasar hoy en la playa, ¿sí o no? No importa. Nos vamos a bañar, papá se va a bañar. Lo más guay es que hoy no hay humedad. Papá se va a meter en el agua con Carla. Ayer había una humedad que se te metía el sudor pegajoso por todos sitios. Pero el hecho de que hagas así, Carla, sin humedad está perfecto. Está mucho mejor, sí. Ayer hacía muchísimo sol, pero hacía mucha humedad, Carla. Entonces humedad se te metía el calor hasta en el culete. ¡Suscríbete al canal! ¡Heyee! ¡Hago otro! ¡Oh-oh! ¡Este se ha caído! ¿Qué comes? ¿Eso te gusta a ti? Y además en la piscina se entran súper bien, ¿eh? Y además en la piscina se entran súper bien, ¿eh? Karla. Muy bien. La Carlita haciendo la trenza. A ver, Karla, ¿pero qué es lo que te dices que te has hecho? Esto. ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Qué guapa! Estamos en la acuabera. García me lo ve. ¡Venga, ponte ahí, mi vida! ¡Venga, ponte ahí! ¿Tú eres ya junior? Ya está perfecto. ¡Alegría! ¡No, ponte ahí! Ahí no encontramos el papá. ¿Estás por aquí? Seguro que tiene que estar por aquí. Como un tanto de grande, porque tú ya eres junior, ya no eres niño. Y te han puesto la pulsera de junior, de mayor, ¿ves? ¿Ves? Ya eres aquí, ya eres junior. Ya han abierto. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Acabamos de llegar y la Carla ya se va para el agua, mira, vamos para el agua. Ah, que puedo ir. ¡Claro! ¡Venga, métete! Pero vamos allá al otro. ¿Te has tirado de eso o no? Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a comer, mi niño se va a comer... Una pizza de jamón y queso Toma ya, mi papá se va a comer una pizza de pollo barbacoa También hay bocadillos, hay hamburguesas Hay de todo Aquí se lleva uno subiendo escaleras todo el día La comida, ¿no? Ya Porque estamos esperando... Cuando esto pite, haga pipipipipi Entonces tenemos que ir por las comidas Noche ochentera Noche ochentera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado que me vayas a dar! ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Te voy a pegar un poquito! ¡Gracias! 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 ¿Cómo comís la comida? De merienda de por la mañana. A las 12 de la mañana. ¿Qué moto más chula tienes? Bueno, yo sola. A ver. ¿Lo hago yo? Venga, explícame qué vas a hacer. Voy a llevar a esta, pero mejor aquí porque si no... Venga, vale. Vamos allá. Tienes que meter la ficha allí. ¡Ah, 17! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Uy! A ver mamá, ¿ves? A ver mamá, a ver qué hace mamá. ¡Toma! Mamá ha cogido otra. Oye, ¿por qué hemos cogido tres cosas? Toma, porque una tirada tuya has tirado un montón. Corre, toma. ¡Uy! ¡Olé, mi niña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué me sento con vosotros? Chicas. ¡Ay, que va para atrás, Carla! ¡Que va para atrás! Oye, Carla, ¿te quieres subir de arriba? No, no, no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!